Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean a Minecraft nuevamente Bueno, mas que nada quiero avisarles que voy a empezar a hacer esta nueva serie hardcore nuevamente Porque tengo algunos problemas en la chamba, bueno mas que nada tengo un chingo de chamba Y estoy llegando super, super tarde, realmente ya nada mas llego a cenar, bañar y dormirme Realmente ya no me da tiempo de nada en el trabajo, al menos de aquí hasta que termine el mes Voy a estar así, así que este primer episodio de lo que sería Minecraft Lo voy a jugar en modo extremo, voy a hacer una serie nuevamente en Minecraft pero normal todo, sin mods De modo extremo, espero que extremo que les guste, extremo que les guste Vamos a ver, extremo que les guste Extremo que les guste, no? Espero que les guste, Bandiuri, super plano, bio mas grandes, amplificado Bio mas grandes, no? Estructuras aleatorias, si, pero no Bueno banda, pues vamos a comenzar este primer episodio Bueno, no se cuantos me voy a aventar Pero yo creo que voy a estar aventándome ahí por alrededor de unos 15 minutos por episodio Porque la verdad, yo no tengo mucho tiempo ya Y como les digo, estoy llegando del trabajo super tarde Estoy llegando aproximadamente, ayer llegue a las 11 y media de la noche Estuve trabajando 12 horas sin parar Y la verdad, si llegue muy muy cansado Realmente, de hecho, todavía sigo cansado Y bueno, les voy a comentar rapidísimo Hijo de la goma, me dejaron en la pinche jungla, wey Ahora cabrón, no te lagues Oh, miren, allá hay vacas En cortito vamos a sacar madera porque allá hay vacas Y este, déjenme decirles No, si he estado muy cansado la verdad Estoy parado todo el día Y ya me cuesta un poco de trabajo grabar Si tengo videos grabados, lo que pasa es que no los tengo subidos Ya nada más tengo para el video de... De mañana Ah, aquí tengo el tommen y items Qué bueno, wey, porque Luego los crafteos no me los sé, wey No, realmente Hace daño ya no jugar Minecraft, no? Creo que era así, a huevo Es una pinche espada pitera, wey Órale, hijo de la... Sorry por eso, no? Ven acá A huevo Ah, sorry por el lag No tengo con qué grabar ahorita Y estoy así como de rápido nada más Oh, miren Son muchas vientos Sí es cierto que en las nuevas actualizaciones ya hay sandías Sí, 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 sí Oigan, y bueno Una súper disculpa por la calidad del video Y el audio que van a tener en este momento La verdad es que Les digo, no tengo con qué... Ven acá Este, no tengo con qué grabar, banda Se me dificulta mucho ahorita en estos momentos Estarle buscando con queso, no? Oigan, había más vacas, ¿dónde están? No las veo Bueno, este... Está chido, pero bueno Siempre que hablo un nuevo mundo Después de mucho tiempo Siempre me dejan en la maldita mierda esta de... Órale, aquí hay un roble Oh, por allá veo agua, a ver Este, siempre me dejan en la maldita jungla Oh, aquí estás, hermosura preciosa Adiós Gracias Cuero ¿Por qué no? Aquí hay agua, güey Y si nos va a hacer falta, ¿no? Ven a la lejanía, algo raro Ah, pinche lag Me caga Sorry por el lag La verdad, como les comento No voy a tener mucho tiempo O sea, voy a estar grabando a 15 minutos Ya saben que yo... A mí me choca grabar a 15 minutos Porque siento que no le avanza nada Miren, hasta allá hay vacas Vamos por esas vaquirris Oh, aquí hay una vaquirri Oh, ahí hay una manzana Flotando A la deriva, ahí hay una vaca arriba Puto lag Sorry, es que estoy... También estoy grabando, ¿saben con qué? Estoy grabando con OBS Si dan cuenta, mi voz no está moderada Ni alta Para que me puedan escuchar O algo parecido, ¿verdad? Esto debe estar brincando Oh, ahí hay otra sandía Un árbol cortado Pues yo creo que vamos a hacer La casa del árbol, ¿no? La verdad Tiene mucho que no hago Una casa del árbol en la jungla Digo Ah, ah Cuando comencé a jugar Minecraft Sí Sí hacía mis casas del árbol bien pro Tenía hasta rieles Que daban una pinche vuelta No, no, no Bien pro Joder, aquí no sé para dónde Oh, ahí hay otra sandía Ya te vi Se hagan huellas Y bueno, esto Súper rápido Digo, tal vez no sean de 15 minutos exactos Tal vez sean de 10 o 12 minutos Por ahí Pero pues vamos a intentar grabar La verdad es que me hacen falta unos videos Y bueno, ¿por qué estoy grabando Minecraft? Más que nada Nuevamente ¿Qué es eso? ¿Un pollo? Veo algo blanco hasta allá Y no tengo el mod del zoom Este Pues bueno Estoy grabando Minecraft En el link de abajo Tengo un video aquí en la descripción Que Lo que me dice Es que ya valió gorro Uy, yo subí a este trico Hay otras vacas Tengo 14 No, bueno Nunca es suficiente, ¿verdad? De comida Nunca es suficiente Así que Vamos a chingarnos Esas vaquitas en corto Órale Huevo, pinche vaquita A volar, pinche vaca Puto blanco Ven acá, ven acá Ok, si lo agarré todo Creo que sí Miren, aquí hay agua Poquita, pero hay Y creo que serviría bastante bien Pero me gustó más la zona de allá atrás Porque se ve más amplio ¿No? Oh, qué bien Qué bonito estoy Ven acá, ven acá No, hija Vean cómo se laguea Y parece que va súper rápida Pinche vaca Ya me está dando hambre No juegues, güey Esto del cacao Ahí lo voy a dejar a la goma Escucho otra Pero no sé dónde está Ay, no seas mamón No seas mamón Tiene un chingo que no juego a Minecraft Y me sale un creeper de frente No, güey No, 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 no Güey, vete, pinche, mano baboso, güey Ya no está, ya no está Creo que ya no está Y ahorita, boom Y sacaba la serie a la chingada, güey ¿No? Miren, aquí veo una sandía Y luego con la espada, güey Que también no dura nada Y con la pinche espada Le estoy dando A ver Vamos a escoger un árbol, ¿no? Un buen árbol Miren, ese grandote Está bien chulo Oh, pero me gusta más ese de allá De la esquina O como ven Y bueno, obviamente Pues vamos a ir depilando todo esto Por así decirlo, ¿no? Depilando, claro Claro que Sui Híjole, como me las daba, güey Pero mientras necesito una pinche casa Era con hierro a huevo, ¿verdad? Mientras necesito una pinche Oh, vientos Necesito un hacha Para empezar Necesito un pico de madera Y un montón de tonterías ¿No? Adiós Escucho otra, pero Ah, ya la vi Pero no la voy a matar Hay que se quede Porque empiezan a spawnear Spawnear, spawnear Hay que se quede, ¿no? Miren, aquí voy a hacer Mi casa provisional Viviendo como pinche rata En un hoyo Es que no tengo mucho tiempo ya, banda Me voy aproximadamente Bueno, que aproximadamente Ni que nada Me voy en En menos de media hora A trabajar Así que Tengo que meterle patín Este Ok, sería así Y luego así Y ya tenemos piquín Un piquín Ok También está así Chinga su madre Hay que estar cambiando de herramienta Eso me choca O más por un pinche bloque Que pinche chiste en él Así como vamos A ver Yo creo que Ahí estamos Chingones, ¿no? A ver Sí Con esto ya Hago mi Oh, que la goma me caga Que se lagué Estoy grabando con a veces Y no sé con qué grabar Uff Pero bueno Este Yo creo que aquí lo voy a armar Ajá Ajá I like it Este Creo que debí de haberme ido por más madera Antes de taparle Creo que era así, ¿no? Híjole, pero no saben qué Ya valió Ahí está Y luego es así No, 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 no ¿Saben qué? ¿Para qué gasta lo menso? Puedo seguir sacando piedra Y con piedra ya Me hago una hacha más pro, ¿no? Sorry si no se ve Sorry si no se ve Yo tampoco veo mucho Que digamos Pero pues ya me Ya me se la ha jugado un poco, ¿no? Tiene muchísimo que no juego Minecraft Y ya Ya no sé ni qué pedo La neta Digo, de por sí no sabía qué pedo Ahora imagínense Este, bueno Como les comentaba aquí en la descripción Está el link Para que ustedes se lancen A verlo Qué fue lo que salió de las encuestas ¿Ok? Porque en las encuestas Ganó Minecraft De uno de los mejores lugares Como siempre Mi network Ya Bueno, ya les había comentado Mi network ya no me deja grabar Minecraft Sin embargo Esto fue elección de ustedes Y por ustedes Lo estoy volviendo a grabar ¿Ok? Este La verdad No me Ya no me llama mucho la atención Pero Luego podemos crear algo Algo bueno ¿No? Puede ser que sí Puede ser que no Muévete Uy, güey Me da ¿Saben qué? Me da un chingo de pavor Aquí, güey Aquí creo que es donde más Se spawnean Pinches monstruos Quítate No mames Como apenas me dio Nah Como apenas me dio El de madera ¿Qué pedo? Ya había sacado madera, güey Sí, no está tan pinche El de cochón este ¿Con qué hacías lo de Más bien? Más bien tenías que dejarlas Crecer Estas madres ¿Verdad? Se dejan crecer No sé si se quitan con Con este ¿Cómo se llama? Tijeras, güey Pero yo que sepa No, güey Mientras vamos a hacer Unos pinche carbón Chaquetón ¿Verdad? Aquí hay de esa madre Y Vamos a taparle aquí, güey Semillas Yo creo que Así, ¿no? Bueno, para hacer carbón Pues ni pedo Va a ser así Y luego Esta mouser Aquí Ahí está ya tapado ¿Qué otra cosa Tenemos que hacer, banda? Rápido, rápido, rápido Tenemos que ser rápidos Bueno Según yo Soy rápido Pero en él, ¿verdad? Está un pinche lento Digo, con cuero No sé qué se puede hacer Ya en estas versiones Pero y ven que Ya hay un montón de cosas Este, estoy Creo que en la versión 7.9 O sea, no estoy tan Arriba Creo que está la 8 1.8.8 Ya Pero no la he probado Para nada Entonces, pues Pues no estoy tan arriba, ¿verdad? Y a seguir escarbando Hacia abajo, güey Porque necesitamos Encontrar un chingo De materiales Y todo eso, ¿no? Ok, rápido Mira, aquí hay carbón Ah, que la mierda, güey ¿Saben qué? Que Creo que Este es con este Sí Igual me dan una mía, ¿verdad? Pero, pues, bueno Ok A ver, espérame Sube Necesito guardar De esos También de la sandía Para poderme Hacer una granjita De sandía Por aire, ¿no? Algo Sencillito Ay, güey Ya casi me ha viento No seas mamón Ay, no seas mamón No, mami ¿Es en serio? A que nos dé hambre Como putos locos Ok, bueno Yo creo que Así por lo mientras Y luego aquí Ya se acabó Esa madre Puc Bueno Ocho Son ocho ¿No? Que se ponga A cocinar Ese pedo Vamos a poner aquí Y luego donde esté Más oscuro Aquí ¿No? Y vamos a continuar Poner madera Ya para que se nos acabe No estar desperdiciando Materiales ¿Va? En mi primer juego De Minecraft Les digo Tenía yo Una casa Del árbol Quedó O sea Le puse De piso Le puse materiales De todo tipo De lo que cayera O sea Tampoco crean Que es una Fue una pinche casa Hermosísima Pero si se veía Desde lejos Se veía bien Pro No manches Ya cuando me di cuenta Que pues Era una basura Pues la neta Dije No Esto no funciona Ok Ahora hay que tener cuidado Ya ven No veo ni madres No seas mamón Oh Espérenme No seas mamón Ya es de noche Está bogeado No Ay wey Hijo de puta No seas mamón No 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 Y trae este Polo polo Ah 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 Y trae armadura Que poca No En serio Que hoy No es No es mi día En serio En serio En serio Este no es mi día Ay wey No seas mamón Bueno vamos Para abajo No más bien Yo iba para otro lado Era con F3 Y Ah man Estoy bien arriba Todavía Wey Pero bien Bien arriba Y bueno banda Hasta aquí voy a dejar Este episodio Porque como les comento Se van a hacer Episodios muy muy cortitos Uy miren que buena onda Vaya Que buena onda Vamos a sacarlo antes De que se acabe esto Bueno No ya no voy a cortar Porque si no Este Voy a tener problemas Ok Pues bueno hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les vaya a gustar esta nueva serie de hardcore sin mods Lo único que voy a tener es too many items Que sería para ver las recetas Porque no me las sé Las recetas de los crafters no me las sé Ay eso fue ese wey No me sé ninguna La verdad Bueno alguna Las básicas me las sé No? Más que nada Pero así otras no me las sé Así que hasta aquí voy a dejar este video Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Venita Bye bye